Wicked Studio les presenta, Palpano, que anda produciendo puro Ben y Ben D Díselo J, que estamos produciendo música, pa convertirla en dinero Tu no gana pa' brindar, a mi que me va a mamalol De tanto me puedo quejar, pues la vida me bendició Y ahorita ya el amigo de cachar, ahorita ya a mi nada me falta Subo tranquilo, me miran por todo el barrio, siempre sobre la idea firma es como le hago El primo de Dios es el que siempre anda atizado, me extraña, también soy conocido como el pano Les hago con mi gente, yo no me agüito, no más de que se hablen ni enverguiza yo me arrimo Nos engüilamos machín hasta donde tope, jalo decentemente pero malandro en mi porte Cristian sabe que yo ando cuidando los míos, yo no culeo pa' nada, somos los mismos Siempre les digo chavalos pónganse pilas, déjense de mamás y apoyen a la familia La cosa es seria la vida, aquí no es un juego, te dejan consecuencias y te arrimas a los chuecos Mejor derecho, saben que soy bien calmado, pero siempre me miras, bien engüilado Tengo una bucana pa' brindar, ahorita me va mamalón Ya tanto me puedo quemar, pues la vida me bendició Y ahorita ya la vivo de cachai Y ahorita ya a mi nada me falta Apenas voy regresando de nuevo a mi laredo El corto se está mirando, poco a poco voy subiendo No va conmigo, la pide a ninguna gente Si el dinero me la paso todo el día, la cuente y cuente Padre, soy todo lo que amo en esta vida Siempre yo estoy pa' ellos, pa' todo lo que me pidan Estoy consciente por ellos, yo soy quien soy Por eso van en mi mente, a donde voy Yo tengo trampa pa' generarte billetes Este cargo en mi bolsillo, los de 100 y los de a 20 Si es mucho guapo, no levanto mucho el polvo Pa' no andar en mucho chisme, no me gusta a mi ese rollo Si me dan la mano, yo le doy la vida Lo que si no soporto, es gente malagradecida Yo soy el primo, conocido como el palo También me dice Nelly, afirma que andamos Oh, shit We get the school, les presento Pa'l palo, palé Que anda produciendo puro Benny Díselo, yeah Que estamos produciendo música Pa' convertirla en dinero Oh, oh Yo Díselo pa' su raza Pa' Raleo Rojas Pa' Pollo Botello Pa' Cristian Ayala Pa' Ludo Rioja De San Antonio Pa'l Pat Pa' Luis Moni Pa'l Bob Salazar Pa'l Benca Cegallito Rojas Pa' su tío el panda Y pa' su canario el David Pa' todos los de su barrio El Gordo Rizo El Orlando Y el Chegui Para sus amores allá en el valle Pa'l Lápez Moreno Pa' la Génesis Pa' la Ronica Gutiérrez A sus primos de Nuevo Laredo Que lo piden mucho Pa'l Negri y el Richie Y pa' su padrino de Nuevo Laredo Que le doy muchos consejos Salud pa' los que le faltaron Aquí estamos Ya saben pa' los del San José Pura Psychomanía Pura Psychomanía No hay mal No hay mal Carlos Duque En el Diceglu En la producción yo soy Coman Y en la voz también Y en la letra es Juan Merao Y el padrino haciendo money money Se lo lleve Se lo lleve Si marca Music Porque te estudio La organización Que la está rompiendo el culo La competencia Y aunque le jale Yo voy subiendo más Yeah Subiendo más Yeah Motherfuck